Por el Grupo de Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sisto. No es posible hacer este tipo de demostraciones porque aquí, precisamente, en esta Cámara lo que se puede es hablar tanto. Les pido que se quiten esas mordazas. Les llamo al orden por primera vez y les vuelvo a reiterar la petición. Quítense esas mordazas. Les llamo al orden por segunda vez. Muchas gracias.